Vamos a hablar de la confianza de los uruguayos en el sistema de salud. Ya le doy la bienvenida a Eduardo Bottinelli, director de Factum. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen mediodía. Buen mediodía, Valentina. ¿Cómo estás? Todo en orden. Contanos. Bueno, lo que estamos presentando es... La semana pasada presentamos una primera entrega de lo que es el monitor coronavirus. Hoy tenemos otro dato importante, interesante en este contexto, que tiene que ver con la confianza y cuán preparado cree la gente que está preparado el sistema de salud. Esta es una encuesta que se hizo entre lunes y martes de la semana anterior, 29 y 30 de marzo. Es decir, bueno, estas cosas, en la coyuntura que estamos, pueden tener variaciones. Vamos a ver cómo se comportó igual a lo largo de todo este año. Lo primero, entonces, es ver cuánta confianza tiene la gente en el sistema de salud. La pregunta específica es, en el marco de la crisis del coronavirus, cuánta confianza tiene el sistema de salud. Y ahí lo que tenemos es que hay un 24% que tiene mucha confianza, un 37% que tiene bastante confianza. Ahí tenemos un 61%, 6 de cada 10 confían en el sistema de salud. Y después tenemos un 22%, que es más o menos un 11% mala y un 5% muy mala. Hay algunas diferencias que podemos ver con respecto a los tramos etarios. En este sentido, si uno traza una línea de comportamiento, digamos, en estas barras que vemos, donde el verde indica mucha o bastante confianza, hay un aumento sistemático a medida que aumenta la edad en el grado de confianza que se tiene sobre el sistema de salud, más allá de que la segunda franja aparece un poco por debajo de la primera, es decir, la de 33 a 47 aparece un poco por debajo de la de 18 a 32 años. Pero es bastante razonable pensar que a medida que aumenta la edad, hay mayor confianza en el sistema de salud. Y lo otro que tenía para hablar de esta parte, digamos, de presentar la parte de la confianza, tiene que ver con la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo la confianza en el sistema de salud en el marco de la crisis del coronavirus. Y acá lo que vemos es que no ha tenido variaciones prácticamente. En mayo, al comienzo de diciembre, a mediados de diciembre, y esta encuesta al 30 de marzo del 2021 muestra que más o menos 6 de cada 10 confían en el sistema de salud, que la poca o muy poca confianza se ha ubicado en el 12% y ahora aumenta levemente al 16, es decir, es muy estable. Ahí va, Eduardo. Eso es bien interesante porque muestra la evolución. Ahora, tal vez en este escenario, en este contexto, una pregunta clave es si los uruguayos creen que el sistema está preparado para enfrentar justamente y prevenir y contener el avance del coronavirus. En ese sentido, ¿qué novedades deja esta encuesta? Bueno, ahí lo que tenemos es que efectivamente hay un 20% que considera que el sistema está muy bien preparado y un 54% que considera que está bien preparado. Es decir, casi 3 de cada 4 uruguayos cree que el sistema de salud está bien preparado para la prevención y contención del coronavirus. Esto obviamente tiene que ver con la información que la gente tiene, ¿no? Es decir, es una percepción de la gente y probablemente este sea uno de los elementos que esté más presente en este tiempo de evolución de la pandemia y que puede llegar a tener modificaciones y ahora, más adelante, vamos a ver cómo se ha movido en este tiempo, ¿no? Pero previamente podemos ver, por ejemplo, una diferencia importante que hay entre Montevideo y el interior. En Montevideo es menor el porcentaje de personas que creen que el sistema está bien preparado en relación a quienes consideran que está mal preparado. cuando lo comparamos con el interior, mientras en Montevideo el 69% considera que el sistema está bien preparado, en el interior es el 78%. Y lo otro que tenemos para ver también es cómo es esta percepción de la preparación del sistema de salud por tramo etario. Mientras en la confianza en el sistema de salud habíamos visto que había una confianza mayor a medida que aumentaba la edad, la percepción sobre la preparación del sistema de salud no tiene un comportamiento en la misma línea. Es decir, hay oscilaciones en cada tramo de edad. Lo que sí coincide es que los mayores de 60 años tienen mayor confianza en el sistema de salud y también son quienes consideran que está mejor preparado. Y lo último, para ver, tiene que ver con la evolución respecto a la preparación o a la percepción que tiene la gente de la preparación del sistema de salud. Y esto lo comenzamos en marzo del año pasado, es decir, tenemos un año entero y lo que vemos es cómo ha ido evolucionando. A lo largo de 2020 la percepción de que el sistema estaba bien preparado ha ido en aumento sistemático desde que llegó los primeros casos de coronavirus en Uruguay hasta diciembre cuando ya estábamos comenzando una ola de crecimiento importante de la cantidad de casos. Bien. Después de diciembre tiene una pequeña baja en las últimas dos mediciones, de mitad de diciembre y la de marzo, pero sigue en niveles más altos que lo que estaba al comienzo. Bien, Eduardo, muy interesante realmente lo que surge de estos datos. La seguimos en esta semana. Gracias por ahora. Muchas gracias a ti y nos vemos. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya cerramos esta edición Mediodía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!